¿Qué tal amigos? Un saludo desde Cancún a toda la banda Biker Aquí vamos a hacer una pequeña toma loca aquí al espejo Para saludarlos Y ahorita ya vamos a acomodar la cámara Pues bueno, este pequeño videito va dedicado a todos los usuarios de Honda XR 150 Vamos a hacer un pequeño recorrido aquí por Cancún Les voy a contar rápido Yo acabo de adquirir esta moto A ver si se logra ver ahí Tiene muy poquitos kilómetros Apenas va por los 500 kilómetros Y bueno, estamos en lo que es el ablande o el afloje de la máquina como le dicen Aquí hay muchos pulitos En cuanto al ablande Que si sí, que si no Pues por si son peras o son manzanas Yo sí voy a seguir las instrucciones Y estos primeros kilómetros de verdad Que los he procurado hacer despacito 50, 45, 50, 55 Cuando mucho Cuando mucho 55 Y pues bueno Ahorita me voy a dirigir hacia mi entrenamiento Yo me dedico a la carrera Soy corredor de atletismo Y utilizo la moto para transporte Ok Que se entienda que no soy corredor Perdón, que no soy motociclista No soy biker, biker Pero sí me gusta mucho la moto para transportarme Porque no ahorita Para ir a trabajar Para hacer algunas cosas Bueno pues aquí en Cancún Las cosas están tranquilas en cuanto a tráfico Creo que tenemos una ciudad muy bonita todavía De vez en cuando se forman las peloteras un ratito Pero pues no, no, no No trasciende, ¿no? Se puede andar muy a gusto Los despistados siguen siendo muchos Hay que tener mucha precaución viajando en bicicleta o en moto Pero no la pasamos bien, la verdad Bueno A partir de este momento Tuvimos que grabar en la casa Aquí en off Porque el micrófono de la GoPro con el viento Un desastre Un desastre completo Nunca pude regular el audio No se me escuchaba nada Y bien Pues como les cuento Aquí vamos sobre el boulevard Kukulcán A la altura del kilómetro 1 Haciendo el afloje de esta increíble moto Que es una XR 150 Es mi segunda XR La primera la vendí Casi casi luego Después de comprarla Les cuento rápido Me quisieron asaltar Y como que me paniqué un poco Y pues la vendí Porque yo sentí que era un poco llamativa la moto Y pues me compré una Yamaha Una 125G Una IBRG Muy buena también Todo terreno Me duró año y medio Pero siempre me quedé con la sensación De la XR De esa sensación de libertad De esa sensación de De llevar moto Así La verdad más choncha Con mejor motor Y mucho más rápida Y pues Pude vender la Yamaha A muy buen precio Y pues le puse un poquito Y aquí andamos de nuevo Estrenando La segunda XR Es una moto Padre Es una moto Que se siente libre Me gusta mucho Porque me da la seguridad De los baches Puedo maniobrarla La verdad Muy 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 fácil Y como les comento Yo no soy un piloto De motos Me gusta Para transportarla Para transportarme Es padrísimo Andar en la moto Pero pues más que nada La uso para eso No la uso ni para competir Ni para correr No, no corro Lo máximo que puedo correr Con mi moto Será 80, 90 De algunas tiradas largas Que hice en carretera De aquí a Valladolid A Playa del Carmen Y bien Pero esto es lo que Lo que vivo ahorita Con la XR Que aquí como vemos Vamos a 55, 60 Máximo 58 Y pues hay que respetar La floje Como les digo Muchos dicen que es mito Muchos dicen que Que sí Que no Más vale prevenir Y que nuestra máquina Nos dure muchísimo Ahorita Estamos ya a la altura Del kilómetro 2 Y fracción Del Del Kukulcán Del paseo Kukulcán Que es la avenida Más Más fuerte Estoy diciendo Con el número 2 Es el kilómetro 2 Y Es mi zona Donde yo entreno Como les cuento Soy corredor De atletismo Y me dedico A entrenar Ahí Hoy me tocó Ir a la playa Un ratito Hacer un poco de arena A un circuito Que van a verlo No se muevan Porque van a ver Qué padre circuito Para andar ahí También con la Con la moto Aquí justamente Vamos entrando En el entronque A Puerto Cancún Ese es el kilómetro Uno y medio Lo que pasa es que Tuve que retornar Del kilómetro 3 Y regresar de nuevo Para tomar este Este retorno Que queda en el kilómetro 1.5 Ese es un centro Es un complejo Residencial En el cual han aprovechado Muy bien todos los recursos Y hay un Un centro Magnífico Una super plaza De gran De gran lujo Y queda Más o menos Como a 2 3 kilómetros De la ciudad Es muy muy bonito Se llama Puerto Cancún Y ahorita vamos a entrar A un A un camino De trail Que es donde yo corro Aquí por lo regular La gente de Cancún Es difícil Que venga a visitar Porque pues Para empezar Tienes que entrar Con vehículo Porque no hay transporte Colectivo Ni nada Aquí llegas Al final De lo que es El malecón Y aquí Allá agarramos Un pequeño Caminito De terracería Muy muy padre Yo de hecho Hasta aquí llevo Corriendo Doy la vuelta Y regreso Pero aprovechando Que traía la moto Y que puedo Mostrarles un poquito De lo que De lo que hay Aquí en Cancún Espero que Que les sirva Este videito Que tal si un día Se lanzan a rodar Por acá O vienen a echar Una rodada Y pues les puede servir Aquí en Puerto Cancún Ahorita Estamos A unos pocos metros De llegar A la playa Y bueno Posiblemente Ahorita Vuelva a retornar Con la voz De la cámara Original Pero mientras Ahorita Seguimos Con nuestra Melodiosa voz No es cierto Aquí ya estamos Viendo el mar Caribe Es una vista Espectacular Es un puente Que me encanta Me encanta Está padrísimo Y pues Aquí inicio Mi carrera Y pues Que más Que mostrárselos Y que puedan Ver esta Esta chulada De paisaje Aquí pues La estrenamos A la moto En su primer Trail Su primera Rodadita En terracería No es una terracería Muy muy ruda Pero está Demasiado Demasiado Padre Aparte Tiene unas vistas Padrísimas Porque del lado Que están Viendo en este momento Es el Es el mar Y del otro lado Es una laguna De agua De agua dulce Es un camino Aproximadamente De unos Dos y medio Kilómetros Tres cuando mucho A lo que es El entronque Con playa Que se llama Playa las perlas Que es una playa Pública Y el cual Se puede accesar Caminando Pero como la gente Pues no le gusta Caminar mucho Y todo Pues esta parte Que están viendo Ustedes Prácticamente Está siempre Solita Así como La están viendo Ahí continuamos Por el camino De trail Y ahorita Vamos a entrar A lo que es A un puente Que pusieron Para el complejo Este es un complejo De casas De habitaciones Y apenas Están construyendo Entonces el puente Entonces el puente Que van a ver A continuación Es un puente Donde la gente Va a cruzar De lo que es Del lado del mar Al lado de la laguna Van a cruzar La laguna Completamente Natural Esto en la noche Está padrísimo Miren ahí está El puentecito De hecho lo estamos Casi estrenando Está nuevo Nuevo El puente Y miren nada más El paisaje Ahí lo que está Atravesando el puente Es un estero Es una laguna natural Agua dulce Y pues así Estamos aflojando A la A la señorita XR Bueno que por cierto No le puse nombre De mujer Le puse nombre De hombre Le puse Jesse En honor a Jesse Owens Que es un Increíble corredor De raza negra De los años Treintas Cuarentas Y bien Pues es esto Señores Lo que pueden rodar Aquí En las tierras Caribeñas Y espero Les Les guste Esta Esta pequeña Narración Y este Pequeño Video Aquí Nos Bajamos un ratito De la moto Nada más Para hacer la toma Obligada Para que vean Como luce Con el paisaje De verdad Muy muy contento Con este vehículo Recién adquirido Les cuento rápido Que no me gustaba El color original De agencia Que era con rojo Y blanco Y la pintamos A negro full Así como la están viendo Así que Es edición Edición limitada Y bueno Ahorita ya los voy a dejar Nuevamente Con la voz original Del video Ya para despedirme De este lugar Y Puedan Escuchar un poquito El entorno Y lo más importante El rugir De la De la máquina Señores Bueno pues Vámonos Ahora sí Y a estacionar La moto Para irnos A entrenar Un ratito Ya les mostré Aquí Este pequeño puente Está muy bonito Para que más o menos Lo puedan Checar Somos afortunados De venir En estos caminos Aquí en Cancún Disfrutando De la De la belleza En nuestra XR Bueno Usuarios XR Más o menos Es Lo que les podemos Regalar Aquí desde Cancún Quintana Roo Y bueno Ya aprovechando Que estamos acá Con la XR Y que todavía Podemos filmar Aquí adentro Vamos a mostrarles La toma De un La toma Desde un Desde un Miradorcito Que está aquí En la En la zona De Puerto Cancún Espero que les guste Muy sencillo Pero bueno Es una toma Que vamos a regalarles A todos Los Los bikers Que les Que les gusta Esto de la aventura ¿No? Y pues bueno Aquí en este pequeño Camino De trail Que traemos A la XR Vamos a mostrarles Un mirador Cómo se ve El mar caribe Desde arriba Aquí lo podemos Ver ya Lo tenemos A la vista Vamos a bajarnos De la moto Y bueno Que bien Ya estamos aquí Abajo de la moto Y vamos a Dirigirnos Al Al Mirador este Vamos a Parar tantito Estas mismas escaleras Y les mostramos Y regresamos Nuevamente A la voz de estudio Era un día Con muchísimo Muchísimo Viento aquí En Cancún Y pues no Por más que Yo hablaba fuerte Se escuchaba Espantoso Con el viento Y más bien No se escuchaba Nada Y bien Aquí venimos Subiendo El miradorcito Este Le metí Un poquito De la cosecha Para que puedan Ver Un panorama Más De verdad Que lo creí Pertinente Es uno De los sitios Bonitos Bonitos Aquí en el caribe Aquí en Cancún Y pues Para que puedan Contemplar El mar caribe En todo En todo su esplendor Y que puedan ver Esta misma ruta Pero pues Aquí Con una toma aérea Ahí está Lo que es La laguna En primer plano Y en segundo plano El mar caribe Ya haré Otras Otras tomas Más bonitas De lo que es El mirador Lo que es El azul 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 Aquí como estamos De la parte De la Pegada a la ciudad La playa Pero pegada Hacia la ciudad Se ve muy Muy poco El azul Y aunque es Mar abierto Es un complejo Diferente a lo que Es el Cancún Original En el Cancún Por el que viene Todo el turismo Y que es conocido A nivel mundial Pero este Este trocito De lugar También vale la pena Ahí está la chica Desde las alturas Ahí la podemos Observar A la XR Y bien Pues ya Aquí tomamos El camino De regreso A casa Salimos Por igual Por Puerto Cancún Esta es La misma toma Nada más Que ya de regreso Y podemos Observar Que el tráfico Está tranquilo Está fluido No tiene Mucho Mucho problema Y bien De aquí Exactamente Al centro De Cancún Son dos Kilómetros No más Su casa De aquí De este punto Está a tres Tres kilómetros Y medio O sea que Llego En menos De diez Minutos Yo estoy En la casa Y bien Esos son Pues los recorridos Que hacemos Casi a diario Aquí con Con la moto Es muy poquito Así a lo mucho Yo con la moto Recorreré Exageradamente Un día De mucho Movimiento Veinte Kilómetros Veintidós Kilómetros No creo Que se recorra Más Y bien Pues ahí Déjenme sus opiniones Cuéntenme Qué opinan De la floje Si ustedes Han investigado Y cuando Quieran venir Aquí por Cancún Y quieran Echar una rodadita Pues aquí Con todo gusto Nos ponemos de acuerdo Ahí escríbanme En los comentarios Y voy a estar Al pendiente Un súper saludo A nuestros amigos De huevoneando Bikers Que nos han Ayudado mucho Y que Gracias a ellos Me animo a hacer Estos videos Que no sé Cómo se escuchen Ni nada Pero lo importante Es generar contenido Y que vea La gente Y que vea Todos los bikers Que sea como sea Pues se puede uno divertir Y lo más importante Cada quien puede Dar sus opiniones Acuérdense Esto es una opinión Personal Es lo que yo vivo Con mi moto Soy un usuario Muy tranquilo No soy un biker Biker Pero estoy en camino A hacerlo Porque de verdad Esto de las motos Es padre Y me la he estado Pasando bien Bueno Bikers Cuídense mucho Recuerden Protección Protección Y nunca rueden Sin casco Sale Y esto que estoy haciendo Solamente aquí en Cancún Porque está muy poquito Es muy poquito el tráfico Un saludo a todos Buena tarde Buen día Buenas noches Saludos Saludos Buen día a todos Buen día a todos Buen día a todos Buen día a todos A todos